Pues yo soy Cecilia y el negocio se llama Tipo de Venus. Para Cecilia, su talento e imaginación le han funcionado para comenzar con un escaparate que le ha servido como una distracción y a su vez compartir tiempo con su familia. Ingeniosa, ha enfocado su naciente negocio a personalizar playeras para todos los gustos. Pues son playeras de algodón pintadas a mano, con pintura textil y primero la ilustración la hacemos en digital y así a la persona le gusta, la pasamos a la playera. La pandemia fue una causa para que Cecilia decidiera arriesgarse y dar vida a Tipo de Venus, que le ha ayudado a su salud emocional y que lleva apenas poco más de cuatro meses de iniciar. Empezamos en diciembre, esto inició como un tratamiento personal. Tengo padecimientos psiquiáticos, entonces pues inició como pensando en mí y ya viendo que no era tan malo el sacar dinero de aquí y que podíamos como apoyarnos, pues ya las empezamos a vender. Este negocio, Tipo Venus, lo emprendió junto con su mamá, quien le ayuda con algunos trazos o diseños y ella complementa con su ingenio colorido. Mi mamá es la que sabe y vimos, bueno, para el primer diseño que hicimos vi un video en YouTube y pues ya nada más que mi mamá sí es la que le sabe más. El tiempo para elaborar las playeras y terminarlas varía entre dos y cinco días, ya que se debe esperar a que se seque la pintura y posteriormente plancharlas. La pintura se tiene que secar, estas se emplanchan, entonces la pintura se tiene que secar, tiene como varios colores, algunas tienen varias capas, entonces pues sí es como, pues no sé si decir tardado, pero pues lleva su tiempo. Cecilia invita a las personas a buscar una técnica, aprenderla, perfeccionarla y animarse a emprender, pues los beneficios a la salud y a la economía son favorables y sobre todo se incentiva a los productores locales. Todo esto es como local, entonces pues más que nada aprovechar que la gente sacamos pues nuestros talentos, nuestros saberes, lo que hacemos, lo que pensamos y apoyarnos entre nosotras y nosotros mismos, como crear redes entre pues las personas que habitamos este espacio que es Morelia. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.